Atel Remix Ellos quieren contaminar toda mi generación Ellos quieren que mis letras destruyan su corazón Pero les digo no, no, no Desconocen el poder de una canción Les digo no, no, no Es hora de que cambies tu corazón Ok, 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 ok Dame un break pa' capticarle este ritmo O el diablo va a sentir el sismo Él quiere que yo hable de droga y de vandalismo Pero es que ya no soy el mismo Ya grabé la disco, 24-7 a disco Y mi vida iba rumbo al abismo Pero llegó Cristo y me libró del satanismo Sin necesidad de un exorcismo No sientas de esperar, que me vaya a guiar A mí tú no me vas a insistir Porque yo ando con el general Y te vamos a blasdar El diablo es buchi y pluma, capote y pintura A mí no me afecta toda tu basura Seguimos volando en las alturas Ok, 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 ok Quieren que canten de matar, de sexo y tiraera Ajá, eso es muy fácil, eso lo hace cualquiera Maldecir es tan sencillo, no se tiene que pensar Pero pa' bendecir te tienes que conectar Yo puedo hablar que si los chavos, el combo y las gatitas Ajá, pedir que la ocasión vuelva y se repita Utilizar una palabra hueca y sin sentido Shakey, 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 pana mío estamos vivos Yo prefiero reformar aunque por eso me critiquen Hablar vida en cada verso pa' que se multipliquen Brillar en oscuridad y mostrarle el propósito eterno Alcanzar y anotar los elegidos en el cuaderno Ellos quieren callarme, marginarme Quieren hacerme verme como el rebelde y aislarme Quieren crucificarme, lo que hacen es señalarme Quieren desmantelarme, mutearme y desarmarme Y todo porque no entienden el dialecto presente No saben impactar una cultura realmente Explícame cómo puedes hablarle en inglés a un chino Y que te entiendas cómo hablarle del reino a la calle Y que te comprendan Hay una manera efectiva y es creando relaciones Preocupándonos por sugeridas historias, dolores Hay que ir a la raíz del porqué son como son Y de esta manera realmente impactará el corazón Nunca funcionará fuerza de latigazos indirectas Manipulaciones ni enseñanzas incorrectas Será como un amor sencillo, simple y real Con el cual vamos a poder a la humanidad llegar Unos quieren que me quite Otros quieren que les cante De un perreo hasta abajo De cuánto gato de rifles largos Unos quieren que me quite Otros quieren que les cante De un perreo hasta abajo Pero no le va a dar el gusto No, no, no Pausa brevemente a lo que será raperitivo Escúchame hijo mío, deja de estar ya distraído Quieren sacarme de la raíz Pero Dani de León me dijo Que también en el reggaetón se tira letra con sentido Y vengo agresivo A lo vico, filosófico Dios me sacó de la calle Fue por un propósito Maniáticos Quieren cambiar mi futuro a uno trágico Nadie me va a mover de mis fundamentos básicos ¿Qué vas a hacer? Este ritmo y quien viene a deshacer Todo plan de todo aquel Que no quieren ver caer Quieren que yo cambie Por Jesús ya yo cambié Hacía lo mismo que tú Y de esa nota loca bajé Mala mía, mala mía Que me meten en este modo Ver cómo quieren que hagamos lo que hacen todos Cuidado que yo lo que quiero es que ellos prueben Cumpliéndose la palabra en Jeremia 15, 19 Y punto No me confundo Escucha Facundo No me dejo llevar por las pasiones de este mundo En mi vida hubo un cambio rotundo No te gusta escucharlo en un rap Pues reggaetón ya te lo sumbo 1, 2, 3, mic check Exacto Trayendo la música que te hace Impacto Siente el con Exacto Cambio en el Acto Destruyendo todo en estado putrefacto What up? Venimos al ataque Que a lo negativo lo dejamos en jaque Oye mate Sin hablar malo Nada de obsceno Y tu estilo lo igualo Necesitas un update Y mi rapido instalo El murió por ti Ese fue su regalo El caballero de la cruz Neutralizando lo malo Usando el reggaetón pesao Sin hablar Te lo dije la otra vez Necesitas un detox Tirando en este remix Junto a Dani de León Te encontrarás sorpresas Como The Pandora's Box Lo malo se esfuma Como en el mago de Oz Dale like o like Como te quiera Porque este mensaje Va esparcirse Como una regadera Pero mera Si Dios me bendice No es podiarme Dejale envidia de una vez Y empieza a reprenderte Coloque su manita En la frente Llegue ese frasco completo Y frótese con aceite Soy respaldado Por Jesús de Nazaret El mismo que murió Por ti y por mi Como la ves Ese que bajó Hasta el barrio de la Perla Con plan de rescatar Mi alma Y socorrerla En la muerte Ya no más Philly Cero perco Cero rola Servir a Cristo En la fórmula ganadora Por eso atesora Que existen personas Como nosotros Si el voz de Dios Que también busca En tu rostro Y Ariel y Echo Salmista Lope Y el Brasil El lecito y el león Llamen a los paparazos Ellos quieren contaminar Toda mi generación Ellos quieren que mis letras Destruyan su corazón Pero les digo No, no, no Desconocen el poder de una canción Les digo No, no, no Es hora de que cambies tu corazón Tu sabes DLS Michael Prats Dani de León El Prasi Y Ariel Sanmista López Echo Lexington Quieren Este es el remix Los de la fórmula Music Group G.H. Misterios Music Esperando pronto Reperitivo Vertical It's coming Daniel León Prendiendo la calle Con el fuego del eterno Díselo 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 Gracias por ver el video.